El presidente de la república y otras autoridades de gobierno participaron en el homenaje a los próceres de la independencia que realizó la junta de beneficencia en el cementerio patrimonial de la ciudad de Guayaquil. Veamos a continuación la nota. En el cementerio patrimonial existe la denominada ruta de la independencia, donde se cuenta también la historia de la gesta heroica que libró a los guayaquileños hace 200 años, donde reposan los restos de varios próceres y algunos mausoleos en honor a ellos. Aquí se exaltó lo sucedido aquel 9 de octubre de 1820 en una reunión encabezada por José Joaquín Dolmedo. Guayaquil nunca olvidó la residuja de las traguas de volcán en la estilpe del presidente y de los miembros y del gobierno inicial libertario. Y se habló de él y de otros personajes históricos. La Junta de Beneficencia de Guayaquil rindió homenaje al Bicentenario de la ciudad y a los próceres de octubre. Recorrer el cementerio patrimonial es recorrer la historia de Guayaquil. Cada etapa de su vida independiente está registrada aquí, ya que se inauguró en 1823, hace 197 años. El presidente de la república y la vicepresidenta estuvieron presentes. El primer mandatario resaltó las características de los habitantes de la ciudad y sobre todo la fortaleza que tienen para superar cada una de las adversidades. Seguiremos luchando contra bien y madera y saldremos adelante. Porque todos tenemos ese espíritu, esa madera de guerreros como el ser político, como el ser canto. Informó Charlie Pisa. Muy bien, ahí está el reconocimiento entonces a los próceres de la gesta libertad.